Bueno, salud especial a esta hora a todos nuestros estimadísimos estudiantes, en el nombre del Señor Jesús, bienvenidos a nuestra caminata bíblica. Un saludo especial. Bueno, hoy nos corresponde estudiar el, bueno, tenemos el estudio número 7, día de hoy, y vamos a estar estudiando lo que tiene que ver con el libro de Josué. Bien, y bueno, vamos a iniciar, como siempre, elevando una oración a nuestro Dios. Vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor, y que este estudio sea de mucha bendición para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Vamos a orar. Señor Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, delante de tu bendita presencia, estamos en esta hora, dándote gracias, Señor, porque eres bueno para siempre, es tu misericordia. Bendice cada hermano, cada amigo, cada persona que va a estudiar con nosotros este seminario de la caminata bíblica, y hoy, el libro de Josué. Bendice, le abre nuestra mente, nuestro corazón, que podamos aprender, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Bueno, ahí les tengo la imagen del taller que les dejé esta semana, y bueno, vamos a comparar cuántos pusieron el taller, los números como debe ser. Palabra clave de Génesis, dijimos que era comienzo de Éxodo, salida, de Levíticos, sacrificios y festivales, de números, peregrinaje, de Deuteronomio, segunda ley. Ahora sí, vamos a comprobar las respuestas que ustedes tienen, y la respuesta verdadera. Muerte de Moisés, donde se ubica ese número uno, donde muere Moisés, en Deuteronomio, entonces el uno se ubicaba abajo. Dos, el diluvio, donde se encuentra ese evento, en Génesis, entonces el dos va ubicado arriba. Tres, dos espías, esos personajes, donde se encuentran, en números, o sea que el tres va ubicado en números. Número cuatro, diez plagas, donde estaban, en qué libro las diez plagas, en Éxodo. Entonces el número cuatro va ubicado en Éxodo. Cinco, cinco sacrificios, va ubicado en Levíticos. Seis, dos censos, ¿dónde se hicieron esos dos censos? En números, ¿sí? Recuerda que hablamos que fueron los grandes censos, por lo que llaman números, y por eso el seis va en números. Siete, tres sermones, ¿dónde van ubicados tres sermones? En Deuteronomio, si recuerda que hablamos en la clase pasada. Los tres sermones están ahí en Deuteronomio. Número ocho, Abraham, ¿dónde se habla de Abraham? En el Génesis. Número nueve, el Tabernáculo, ¿dónde se habla del Tabernáculo? En Éxodo, o sea que en Éxodo va el número nueve. Y el número diez, los siete festivales, están en Levítico. Sacrificios y festivales. Entonces, así deben tener ustedes, si hicieron bien la tarea, deben tenerla en sus cuadernos de esta manera. Entonces, así de sencillo, así deben tener ustedes la tarea. Así como se las estoy mostrando aquí en pantalla, así deben tenerla. Génesis, el dos y el ocho, Éxodo, el cuatro y el nueve, Levítico, cinco y el diez, números tres y el seis, y Deuteronomio, el uno y el número siete. Así deben tener ustedes, haber realizado este taller que les dejé. Bueno, ahora nos vamos a introducir entonces en nuestro estudio del día de hoy, que es el libro de Josué. Hoy vamos a estudiar entonces el libro de Josué. Iniciamos estudiando la eterna palabra del Señor en este libro de Josué, que es nuestro seminario número siete. Entonces, nos preparamos en este momento porque vamos a iniciar la segunda parte de lo que son los libros históricos. Segunda parte de lo que son los libros históricos que empiezan desde Josué. Desde Josué empiezan hasta, si usted tiene su Biblia en su casa, recuerden que la Biblia se divide en cinco partes. Entonces, al principio lo miramos, ¿cuáles son esas cinco partes? Recuerden que iniciamos, iniciamos con la introducción y les enseñaba ahí que esas cinco partes es históricos, que están, o que empiezan, mejor, desde lo que tiene que ver con el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números I, Deuteronomio. También ya viene esa segunda parte de los libros históricos, que empieza precisamente desde Josué, Jueces, Rud, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemias, y terminamos en Esther. De ahí vienen los libros de poesía, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Y vienen los proféticos, que son los primeros profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y ya vienen los profetas menores, que es Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahú, Nabacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Y así, posteriormente, pues finalizamos con el libro de Malaquías. Eso se los enseñé en la introducción a la Biblia. Recuerda que les dije 5, 12, 5, 5, 12, que son en total 39 libros en el Antiguo Testamento. Recuerden, 5, 12, 5, 5, 12, son 39 libros que contiene el Antiguo Testamento. Bueno, entonces nos introducimos inmediatamente con el libro de Josué. Alisten su papel y lápiz, su cuaderno, porque nos remontamos con la ayuda del Señor a estudiar la palabra del Señor. En nuestro seminario de la Caminata Bíblica, seminario número 7, con su pastor Carlos Alberto Díaz. Listo, nos vamos con el libro de Josué. Palabras claves de Josué, oído, conquista y poseer. Recuerdes que también le dejé la tarea. ¿Cuál fue el trabajo que el Señor, que Jehová, le puso a Josué? ¿Cuál fue la tarea asignada para Josué? Y precisamente esa tarea está en el capítulo 1, versos 5 en adelante. ¿Sí? Cuando el Señor le dice, tú debes conquistar, tú debes poseer y tú debes repartir la tierra prometida a las doce tribus. Ese era el trabajo de Josué. Por eso la palabra clave de Josué es conquista y poseer. Versículos claves, capítulo 1, versos 5 al 9. Y capítulo 22, versos 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Le dice el Señor a Josué. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú, oiga, aquí está el trabajo de Dios hacia Josué. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de ella. Ni a diestra ni a siniestra para que seas, oiga, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oiga, número tres. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Eso está en el capítulo 22, verso 5. Frase clave. Escogeos hoy a quien sirváis. Esa frase clave está en Josué capítulo 24, verso 15. Capítulos claves de Josué. Es el capítulo 23 y 24. ¿Cuál es el tema principal de Josué? Primero, el mensaje principal de Josué es la fidelidad de Dios en guardar sus promesas. Esto se ve en el cumplimiento de la promesa divina que Dios hizo a Abraham concerniente a la posesión de la tierra prometida que Dios había prometido a sus descendientes. Recuerden ustedes en Génesis capítulo 12, el versículo número 7. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham y que aquí en Josué se ve cumplida la promesa de Dios. Esto nos da a entender que nuestro Dios cumple lo que promete. El libro de Josué 1, el libro de Josué es llamado conforme a su autor. Josué fue el sucesor de Moisés. Después de su muerte, él fue quien dirigió el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Se escribió aproximadamente, anote esta fecha. El libro de Josué fue escrito en el año 1400 antes de Cristo. Este libro es un registro de las conquistas y división de Canaán, un periodo de 50 años aproximadamente. Es en su mayoría un libro de historia acerca de campañas militares en donde Dios peleó por los judíos, una de las mejores guerras de todos los tiempos. El libro continúa donde Deuteronomio termina. Josué completa lo que Moisés comenzó. Eventos principales. Los eventos principales de este libro es los espías enviados a Jericó, recibidos por Rahab, cruzando el Jordán, la invasión de la tierra, caída de Jericó, el pecado de Iacán también, y la derrota de Ahi, Israel en Ebal y Jericín, la batalla de Bet-Oron donde el sol se detuvo, división de la tierra, establecimiento de seis ciudades de refugio, y la despedida de Josué y su muerte. Estos son los eventos más importantes que encontramos en el libro de Josué. Ahora vamos a mirar grandes lecciones de Josué. Primer lección. El libro de la ley de Dios leído y registrado. Dios instruyó a Josué acerca de la necesidad de él y el pueblo de guardar y hacer conforme al libro de la ley. Capítulo 1, verso 8. Por lo tanto, cuando ellos vinieron al monte Ebal, Josué obedeció el mandamiento de Moisés acerca de recordar al pueblo que habrían bendiciones, de obediencia y maldiciones de la desobediencia. Capítulo 8, verso 30, 35. Y lo encontramos en Deuteronomio 27, 1 al 26. Número 2. Dios en pelea con el pecado. La guerra de Josué para conquistar en contra de los cananitas fue para un propósito noble. Dios peleó por su pueblo, destruyó a las naciones malvadas de Canaán y estableció la nación de Israel por medio del cual vino el Mesías para bendecir a todas las naciones. El propósito principal de Dios fue tener un pueblo separado y consagrado a él para liberarlos de la idolatría y de esta manera preservar la simiente de Abraham para que Cristo pudiera venir. Génesis 22, verso 18, y concuerda con Gálatas capítulo 3, verso 16. O sea, Dios siempre ha querido tener un pueblo exclusivamente para él. Y por eso vemos cómo Dios, a través de estos libros, les enseña a Israel que no se aparten en pos de idolatrías, sino que sean fieles a él, al único Dios verdadero que existe. Tercera lección. Tercera lección. En Josué podemos contemplar a Dios peleando en contra del pecado, destruyendo a los enemigos físicos de Israel. Después de muchas oportunidades, Dios castigó y sacó a los cananitas por causa de sus pecados. La copa de su iniquidad, por último, se llenó. Génesis 15, 16. Y Dios permitió que Israel fuese vencido por causa de su pecado. Capítulo 7, verso 10 al 13. Dios continúa siendo el enemigo del pecado. Cristo vino para destruir las obras del pecado. Primera de Juan 3, 8. Su reino, la iglesia, no es de este mundo. Segunda de Corintios 10, 4. Pero pelean una batalla constante contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, verso 10 al 20. Acuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, este libro nos enseña que Dios siempre está peleando en contra del pecado y que los hijos de Dios nos apartemos del pecado. Milagros en Josué. Las obras de Dios registradas en Josué muestran el justo juicio de Dios sobre las naciones malvadas de Canaán y su providencia en cuanto a guardar a su pueblo. Primero, el paso del Jordán. Capítulo 3, verso 14 al 17. Lograron cruzar el Jordán en tierra seca. Número 2, o segundo milagro, la caída de Jericó. Capítulo 6. Los muros de Jericó cayeron de una manera milagrosa. Esta fue una de las grandes victorias que Dios le dio a su pueblo. Esto sucedió aproximadamente en el año 1400 a.C., el tiempo de la conquista de Josué. Mire cómo fue ese gran milagro que Dios hace. Que los muros de Jericó eran tan grandes, eran tan inmensos, que se podían construir casas arriba. Oiga, Raad vivía en el muro de la ciudad, la ramera. Tenía su casa en el muro. Mire cómo sería de grandes esos muros y por eso cayeron, fue milagrosamente, es decir, bajo la intervención del poder divino del Señor. Cayeron esos muros. Número 3, en Gabaón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras de granizo. Está en el capítulo 10, verso 11. Cuando Dios peleó a favor de Israel. Otro milagro que vemos aquí en Josué. Número 4, cuando el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Eso está en el capítulo 10, verso 12, el 14. Otro milagro. Y número 5, el maná cesó el día siguiente que los hijos de Israel comenzaron a comer de los frutos de la tierra que ellos no habían sembrado. O sea que Dios les prometió que el día que entraran a la tierra prometida, hasta ese día los iba a sostener con maná del cielo y así lo cumplió. Y cuando empezaron ya a comer de los frutos de la tierra, desde ese día cesó el maná y nunca más volvieron a ver maná. Cinco grandes milagros encontramos en este libro de Josué. La llave para el éxito espiritual. Aquí en este libro de Josué encontramos varios puntos para que podamos tener éxito espiritual. Anótelos. Uno, cuidarse con diligencia. Y ojo, esta llave para el éxito espiritual se encuentra en el capítulo 22 de Josué, verso 5. Cuidarse con diligencia. Cuídese. Cuide su vida espiritual. Cuidemos nuestra vida espiritual. Número 2. Cumplir los mandamientos de Dios. No a medias. No por partes. Sino completos. Número 3. Amar a Dios. Número 4. Andar en los caminos de Jehová. Número 5. Guardar sus mandamientos. Número 6. Y seguir a Jehová. Y número 7. Servir a Jehová con todo el corazón y con toda el alma. Si nosotros guardamos estos siete puntos, hermanos, esa es la llave para nuestro éxito espiritual. Cuídese con diligencia. Cumpla los mandamientos de Dios. Ame a Dios. Ande en los caminos de Dios. Guarde sus mandamientos. Siga a Jehová. Y sirva a Jehová con todo el corazón y con toda el alma. Referencias en el Nuevo Testamento acerca de este libro. Primero Rahab capítulo 2 verso 1 y capítulo 6 verso 22. Hebreos 11 31 también. Isa. Abra la puerta mi amor que están tocando. Yo estoy ocupado. Número 2. Caída de Jericó. Un ejemplo de victoria por la fe después de haber hecho la voluntad de Dios. Eso está en Hebreos 11 30. Número 3. El castigo por el pecado. Capítulo 24 verso 19 y 20. Está en Hechos 7 42. Número 4. La confianza de que Dios nos ayuda. Está en el capítulo 1 verso 5 al 7 y Hebreos 13 5. Hablemos un poco de notas arqueológicas acerca de la caída de Jericó. Primero el doctor John Garstan, director de la Escuela Británica de Arqueología en Jerusalén y del Departamento de Antigüedades del gobierno de Palestina, excavó las ruinas de Jericó en 1929 a 1936, es decir, siete años. Halló evidencias de que la ciudad había sido destruida alrededor del 1400 antes de Cristo, lo que coincide con los tiempos de Josué. Muchos detalles de sus descubrimientos confirman de manera notable el relato bíblico. O sea, que podemos decir, hermanos, que es el libro de Josué. Es un libro auténtico, veraz y real. De que sí sucedió lo que está escrito en el libro de Josué. Bueno, por último, hablemos de la despedida de Josué. A la edad de 110 años, Josué dio su último encargo a Israel en uno de los más grandes sermones que encontramos en la Biblia. En este discurso le recuerda que Dios fue el que los sacó de la esclavitud. Peleó por ello, los trajo a la tierra prometida, y que todas las promesas que Dios les había prometido se cumplieron sin dejar promesa alguna, sin cumplir. Eso fue una de las despedidas de Josué, recordándoles que el Señor cumple sus promesas. Los huesos de José fueron llevados desde Egipto hasta Canaán y fueron enterrados en la tierra prometida, como él lo había pedido en Génesis 50, verso 25. Y se cumplió esta petición en Josué 24, 32. Josué es un buen ejemplo a seguir. Josué es un hombre de valor, de convicción. Aunque otros querían apartarse del buen camino, él y su familia perseveraron hasta el fin. En Josué 24, 15 encontramos uno de los textos que ha sido recordado por muchos a través de la historia. En este pasaje, Josué dice, Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la actitud que los líderes del hogar necesitan tener para poder tener el verdadero éxito espiritual. No importa la circunstancia, no importa la adversidad, no importa el problema, no importa la dificultad. Siempre debemos llevar a nuestra familia a servir a Dios. Yo no sé ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué es una de las grandes enseñanzas que encontramos en este libro de Josué. O sea que los libros que vamos a estar estudiando, mis estimadísimos hermanos, es... Bueno, ya hoy estudiamos lo que es Josué. Vamos, bueno, cómo reparte Josué las tierras. Veremos jueces, el ciclo de los jueces. Vamos a ver cómo se levantaron, bueno, muchos jueces oprimieron, por ejemplo, al pueblo. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo seminario. Y vendrá también otro libro que es el libro de Ruth. Bueno, todo esto, esta es la geografía de Josué, para que puedan observar. La geografía del libro de Josué está aquí. Ahí Jericó, Mar Muerto y Mar de Galilea. Esto es lo que comprende, lo que tiene que ver con la geografía de Josué. Y la geografía de jueces y Ruth la vemos aquí también. Bueno, cuando estemos avanzando un poco, estaremos viendo las palabras claves y los números que tendremos que ubicar también cuando miremos Josué, jueces y Ruth. Y esta es la imagen, pues, de nuestro libro, de nuestro seminario el día de hoy. Cómo Josué aplastó, por decir así, esas ciudades, cayeron los muros y después llega el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y reparte todo ese territorio entre las doce tribus. Bueno, entonces esto es lo que vimos en el libro de Josué. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a darle gracias a Dios. Les pidamos en oración. No se olvide de compartir el video. No se olvide, los que no están suscritos al canal Pentecostales Activos TV. Suscríbase y deje su pulgar arriba. Deje su pulgar y no se olvide que vamos a seguir aprendiendo de nuestra caminata bíblica. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de este libro, acerca de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, oh Dios, de tu palabra, Señor. Gracias, te damos, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Bendito, adorado y exaltado es tu nombre para siempre. Bendice cada hermano, Señor, que está haciendo este seminario en la caminata bíblica. Y que cada día podamos aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Bueno, seguiremos estudiando después el libro de jueces y les estaré dejando también, como siempre, la tarea para el libro de jueces. Un abrazo enorme para todos. Mil bendiciones. Que el Señor les bendiga, les guarde. Se despide usted de su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz. Que les dice que pasen feliz día, feliz noche, feliz mañana. Bueno, depende de la hora que va a ver el video. Un abrazo enorme, grandísimo para todos en el nombre de Jesús.